Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que esté el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo nos rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mí De mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí Para mí Por alto que esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo No rompa por ti 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 Que se oponga al destino No rompa por ti No rompa por ti Por ti, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es una... ¡Ah, qué es esa maravilla! Boleros, los de toda la vida, los que tenemos pegados en el corazón y en la cabeza y que por alguna extraña circunstancia no sabemos, son los que toca Pantoja. La trébol, se llama ese disco que está ahí, es el segundo en esta incursión solista de Pantoja, colombiano, que toca de qué manera y canta impresionante. Vaya pensando la siguiente pregunta, ¿su juego de calle favorito? Más adelante nos contesta. Andrés dice, uno de mis favoritos fue Canicas o Piquis y vea lo que comparte con nosotros. Ah, bueno, precisamente ahorita íbamos a hablar de ese también. Canicas o Piquis, usted nos explica en un ratico justamente. Dice, Blanquita Cecilia, salir lazo, creería que es saltar lazo. Lazo era la maravilla. Y además hay que decirle a la gente que es muy bueno saltar lazo porque es un ejercicio cardiovascular. Ah, sí, qué bien. Petrus Pedro dice, el juego es la culebra con tapas y cáscara de naranja, simulando una pista de carros o en arena con bolas. Las lleva. Ponchaos. Gracias, Petrus, por estar con nosotros. Último mensaje de este segmento, Miguel Hurtado dice, mi hermano cuando era niño también jugaba fútbol y llegaba a la casa con las rodillas ensangrentadas. Pantoja, ¿su juego de calle favorito? ¿Su juego de niño hoy en el Día Internacional del Juego? Indiscutiblemente, Banquitas. Banquitas, ¿qué era? En la cuadra. Fue es que los amigos de la cuadra sacaban y ponían un ladrillito ahí, dos ladrillitos y jugaban en la calle. Y cuando pasaba un carro uno se quitaba y volvía. O sea, el arco era con dos sacos de dos chinos. Esos ya eran en el colegio. Entonces dos sacos y lo amarraban así. O dos bolsas. O dos ladrillos de esos que uno encontraba en la calle. Y para separar la calle, pues de la cancha con llantas. ¡Salud, Juanito! Todo aguantado. Era buenísimo. Juanito, estás tornudando. Salud, salud. Un gripo, ¿no? En este clima. Volvamos a la música. Pantoja nos acompaña esta noche en la mejor conversación de la ciudad. Pantoja, hay un quiebre de música porque es que al principio cuando uno comienza, cuando los artistas comienzan a hacer música, hacen otro tipo de música. Son más rockeros o de pronto se entregan otro tipo de géneros no tan cercanos al bolero. ¿Se identificó un quiebre de ya crecí un poco, ya me gusta la música de mis papás? Pues lo que te dije, a mí, en mi caso siempre me ha encantado el bolero, desde niño me ha encantado. Pero sí, yo por ejemplo conocí el rock cuando empecé a ser amigo de Andrés. Antes yo era súper mamerte, perdón la palabra, que está tan de moda. Pero Andrés también es muy amante del bolero. Sí, total, y de la bohemia sobre todo, y de cantar esas canciones de fogata. Pero conociendo a Andrés, él era un poco más rockero y le gustaban Rolling Stones y ¿qué más le gustaban? Traveling Wilburys le gusta mucho a él. Tom Petty también. Tom Petty, sí. Entonces yo conocí mucha música con él de esa. O sea, me empezó a gustar un poco el rock and roll ahí y aprendí. Usted dice, es mamerto que la palabra. Entonces usted era de saco de lana, mochila terciada, vino caliente. Pues en ocasiones, no siempre, pero sí tuve unas rumbas así y una época de mi vida. Pero me gustaba más la cuestión de Silvio Rodríguez. Me encantaba y pues lo catalogo como amerto y como comunista, pero había una parte de él romántica y su guitarra y fue alumno de Leo Brauer y pionero en la cuestión de seguir como la nueva trova cubana junto a Pablo. Entonces esa época la disfruté mucho y con él aprendí a tocar mucha guitarra con Silvio. Porque es que además él es un guitarrista miedoso. Sí, ya no me sé nada de eso. Hoy Pantoja nos acompaña en la mejor conversación de la ciudad. Bueno, ¿cómo le iba jugando golos a Pantoja? No me acuerdo, pero no sé. Y si lo intentamos, listo, lo vamos a intentar. Esta es su piedrita, esta es mi piedrita. Usted va a ser nuestra jueza. Pero entonces Pantoja, póngale cuidado. ¿Cómo es el asunto? Como quien no quiere la cosa. Venga, le enseño, porque es que usted se me hace que no ha jugado esto. Usted coge así, como quien no quiere la cosa. ¿Sí ve? Porque si no, el fuchi se le va por otro lado. Pero ojo que tiene un grado de dificultad. Aquí hay palabras. Y depende del que esté al turno de la golosa, usted nos dice la palabra y tenemos que encontrar una canción con esa palabra mientras saltamos. Ay, miércoles. ¿Se le mide o me le mido? ¿Me lo repites? Entonces, venga. Entonces, yo voy. Si quieres, yo lo ejemplifico. Listo, carito. Entonces, me toca a mí uno. Una palabra. ¿Cualquier palabra? Sol. Sol. Una canción con sol. Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana. No, no. Perfecto. ¿Cómo la semana? Perfecto. Uno de Pantoja. Ahora le tocó a usted. Le tocó a usted con el dos. Listo. Listo. Color. Bien. Color Esperanza. ¿Cómo es? Color Esperanza. Color Esperanza. Se la valgo por querido, ¿yo? Listo. Me toca a mí. Me toca a mí. Uno, dos, tres. Montaña. Con montañas. Uy, una canción con montaña. La del aguardiente de mis montañas. Ah, sí, sí, sí. A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña. De las cañas de mis vallas y el anís de mis montañas. No, ya me ganaste. Muy bien. Tres. Pantoja, le voy a poner un aguardiente. Cuatro, listo. Le ponen cuatro, hágale. Mujeres. Mujeres. ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos vemos? ¿Y si no existen regresar para ustedes? Bueno, muy bien. Listo, hágale. Perfecto. Me toca a mí. A ver. Oiga, estamos vestidos igual, ¿no? Ahora que lo pienso. Del mismo color. Muy bien. Es que tenemos toque más tarde. De fondo estamos escuchando a Silvio Rodríguez. ¿Ah, sí? ¿Se ve Pantoja? Cinco. ¿Paisaje? Para no ganas. ¿Paisaje? Uf, no. ¿Pasa? Una canción con paisaje. Si usted se la sabe, me puede ganar. No me sé nada. Paisaje, paisaje. ¿Paisaje? Paisaje, canción con paisaje. Ayuden. Canción con paisaje. ¿No? ¿Paisaje? ¿Paisaje conocido de verdad? Están extraños. ¿Qué no puedo dar? ¿Cómo Pantoja? Uy, está súper fácil. Eddie Santiago. Lluvia. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Uy, miércoles. Pantoja no puede pisar el ocho. ¿Y tiene que recogerlo, no? No, no. Ven que era una buena para eso. Bueno, listo. No, pero está divertido, está divertido. No, espere. Esta le tocó difícil. Hágale, hágale, hágale. Hágale. No, pero espere, verá. Como quien no quiere la cosa. Pues acuérdese, le dije. Otra vez. Dios mío. Otra vez, listo. Nueve, perfecto. Argentino. ¿Argentino? ¿De dónde? ¿Y quién puso argentino? ¿Una canción con la palabra argentino? No sé, el himno. Soy argentino. No, 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 no. No llores por mí, argentino. Es argentino. Mi alma está contigo. Bien. Mi vida siempre te la dedico. Perfecto. Hay que seguir. Sí. Pantoja. Lance, pues. Al pie, ¿a qué? Como quien no quiere la cosa. Ay, pero le pico. A estas alturas al que pueda, fresco. Ilusión. Lance. Mientras va pensando. Ilusión. Eso. Ilusión. Ilusión. No. Ilusión. Ayúdenme, por favor, muchachos. Ayúdenme, una canción. Ilusión. ¿Cuál? Ay, ya está en Ilusión, la cantamos los dos. No, no, no. Ni idea, perdí. ¿En serio? Ilusión. Ilusión. Tú eres mi ilusión, como un vallenato así, como. Ni idea, ilusión. A ver, ¿qué dices tú, mira? No, eso es obsesión. No, eso es obsesión. Pero no importa, ¿qué dices tú? ¿Cómo es el coro de obsesión? Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, no, mentira. Con la obsesión al vallenato. No, nada. No, 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 nos perdimos. Bueno, ni siquiera sé cómo quedó esto, pero alcanzamos, alcanzamos a hacer algo ridículo con ustedes. Totalmente. Un aplauso para Pantoja, por favor. Seteémonos mientras tanto y usted nos va contando, Carito, otros juegos populares. Quedamos en Escondidas. ¿Quiere que hablemos de Escondidas? Un, dos, tres por mí. Uy, sí. Salga a ver, pues, a esconderse. No, mentira. Y Salvo Patria, ¿recuerda? Claro. Ay, es maravilloso. Salvo Patria por... Pues son las frases más recordadas, señor. Salvo Patria por mí, por ti, por todo. Esa. Era una buena frase. Le estaba diciendo que estas son las frases más recordadas de este juego de las Escondidas que no pierde vigencia la habilidad de esconderse sin ser hallado para luego correr al sitio de Conteo, era una de las mayores adrenalinas jugando a las Escondidas. Buenísimo, sí. Además que es un juego que yo creo que toda la vida se va a realizar. Tenía variaciones, ¿no? Tenía variaciones de Escondidas Americanas, Escondidas con Rejo Quemado. Escondidas Chinas. Es que habían unas. ¿Escondidas Chinas? Sí, las Escondidas Americanas era cuando usted tenía que dar el beso en la mejilla. Un besito. Ya en las Chinas ya era más avanzado. ¿De verdad? Entonces ya era beso. Beso en la boca. En la boca. Y ya habían otras como japonés, entonces ya era beso con lengua. No, de verdad. Ninguna de esas yo la jugué. Ninguna de esas yo la jugué, en serio, yo no jugaba en eso. Tengo que decir que ninguna de esas yo las conocía. ¿Usted sí, Pantoja? Sí, las americanas sí, las americanas sí las alcancé a jugar hasta ahí. Vamos con otro muy tradicional que yo sé. Pantoja, ¿usted jugaba canicas? ¿Le gustaba jugar bolitas de piquis? Sí, sí, me gustaba jugar. Bueno, las bien conocidas canicas o bolitas de piquis también era una de las colecciones más preciadas de los niños y jóvenes. Muchas se obtenían luego de intensos duelos en la escuela o en el colegio. En el juego entonces se lanzan las canicas con la mayor puntería posible desde el suelo para poder conseguir unas cuantas al ser golpeadas. Entre más canicas tuviera, pues mejor. Además que la gente, yo recuerdo los niños sobre todo, siempre tenían como unos tarros llenos de canicas en donde las metían y las coleccionaban. Entonces el que más tuviera canicas, pero era el duro, el rey de la bola de piquis, pues. A uno era peligroso andar con canicas en la sudadera del colegio, porque se le bajaba a uno la sudadera fácilmente. ¿Recuerda las canicas que había? Sí, había las maras, las pingüas, las potas, ¿te acuerdas? Las colombianas. Las colombianas. Las ojo de tigre. Sí, había un resto. Hoy les preguntamos a ustedes justamente eso, su juego callejero favorito. Hoy es el Día Internacional del Juego y no nos cansamos en hacer énfasis en una cosita. Nosotros, nuestra generación tal vez fue la última que creció en parque y que emigró posteriormente a estos dispositivos. Los de ahora se distraen mucho con estos dispositivos que si bien les entregan el mundo, los están alejando de compartir con otros niños, de hacer amigos en parque, de ensuciarse los pantalones, de compartir con la naturaleza justamente. Hoy, Día Internacional del Juego, queremos regresar al parque. Mario Eugenia dice, buenas noches, el mío era saltar lazo. Buenísimo, usted nos dijo que es un ejercicio cardiovascular. Hola Ana Suárez. Hola López Telar. No hay juego de calle sin el grito de fondo del corazón de la mamá. Andrés, a dormir, o es que se piensa quedar en la calle. Ya está el almuerzo. Y no su almuerzo. Anita repite y dice, ay sí, tarro, yo, 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 yo. Y le sumo mis juegos de calle, lazo, cuatro esquinas, mamá chicotera. ¿Qué es eso? Tengo ni idea, gracias Anita. Andrés dice, rejo quemado era muy bueno, la verdad. Y ahí nos manda. Por acá están diciendo que tejo, no, ese juego ya es de viejos. Dice Luis Alberto, el juego favorito de mi infancia fue trompo. Uy, trompo. Erosco dice, vuelta a Colombia con tapas de gaseosa y vela derretida, o policías y ladrones, o guerra de caballos, algo muy violento. Policías y ladrones jugaban mucho. Aquí está. C. Carol dice, hola, gracias por tan excelente programa, son geniales. Mi juego favorito es stop y ponchados. Uy, una cantidad de mensajes, gracias a ustedes por escribirnos. Pantoja está en la casa y nos acompaña en la mejor conversación de la ciudad, Trébol, es su disco más reciente. Y vamos a seguir escuchando de él y escuchándolo en vivo en segundos. Ya vimos tres formatos de Pantoja, el del video, tal, ensayado, cambiándose de pinta. Ya vimos el suyo en su casa, solito, que es bien bonito y bien íntimo. Y ya vimos el montaje pequeño para televisión. Cuando usted se monta en un escenario grande, ¿quién lo acompaña? ¿Cómo es la banda? Pues ahorita hay un personaje más. Estamos tocando ahorita los cuatro. Tocamos con un niño que se llama Juan Sebastián Cagua. De una vez les presento a mis músicos aquí, a mis amigos. Eduardo en el bajo y Eduardo Fajardo en el... Salude, Eduardo, para que lo vean en la casa. Salude, Eduardo, salude. Y Miguelito allá, Rosero. Miguel, un solo de Bongo es. ¡Eso! Y tocamos los cuatro con un trompetista y ahí nos montamos así. ¡Qué maravilla! Hoy Pantoja nos acompaña en la mejor conversación de la ciudad. Sus canciones están cerquita del bolero. Y él revive todas esas cosas que enamoraron a nuestros padres y abuelos y que ahora se nos están metiendo en el corazón, cara. Así es, Andrés. A propósito de recordar la infancia, la adolescencia, ¿qué le dejó Pantoja el hecho de tocar en ciertos bares cuando no era conocido? ¿Algún recuerdo bonito que tiene de eso cuando empezó a ir? Todos, 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 todos. Yo toqué, bueno, en San Sebastián no era ir a un oficio a tocar, ¿no? Era irse a encontrar con los amigos, compartir un poco de música. Después, yo sí toqué en un bar, por ahí tres años, que fue en Gaira. Ajá. El bar de Guillermo y de Carlos. Sí, claro. Que cantaba Guillo. Cantaba Guillo. Yo iba en esa época con todo cantar. Exacto. ¿Cómo hace cuándo? Y ahí, eso fue hace... Gaira debe estar aproximadamente, debe estar a punto de cumplir 20 años. Ah, no, pero entonces no. Eso era en el parqueadero, nos hacíamos en un rincón y tocábamos. Era un garaje. Sí, 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 me acuerdo. En la esquina en el 96 con 13A, ahí en ese garajito, tocábamos y eso se empezó a llenar y pues ahorita, mira lo que es. Maravilloso. Pero ahí empezamos y ahí tocábamos, teníamos una banda que se llamaba Zona de Tambora. ¡Gracias!